Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Dedique más tiempo a evaluar sus ideas, valores y objetivos. ¿Qué tan bueno eres para priorizar? La mayoría de nosotros creemos que somos de primera clase. Como personas racionales, nos gusta pensar que primero nos ocupamos de las cosas más importantes de la vida, y solo después centramos nuestra atención en las tareas menos apremiantes. En otras palabras, creemos que nuestras prioridades están prácticamente en orden. ¿Pero lo son realmente? Mira de cerca. De hecho, las prioridades de muchas personas están confusas. Dedicamos poco tiempo a abordar preguntas serias e importantes sobre el valor de nuestras metas y, en cambio, nos dedicamos directamente a tratar de hacer que esas metas se cumplan. ¿Te preguntas si más dinero realmente te hará feliz? ¿O simplemente buscas sin pensar un ingreso mayor? ¿Y alguna vez te has preguntado si estarías mejor soltero o sigues adelante a regañadientes en relaciones familiares pero infelices? Las cosas no tienen por qué ser así. El mensaje clave. Aquí es, dedique más tiempo a evaluar sus ideas, valores y objetivos. Es fácil decir que comenzarás a evaluar tus objetivos más a fondo, pero realmente cumplirlos puede ser complicado, por eso necesitas un plan. El primer paso es tomar conciencia de cuánto tiempo dedica a ejecutar sus planes, y cuánto tiempo dedica a evaluar, y elaborar estrategias de una manera más reflexiva. Si actualmente sólo evalúas y elaboras estrategias alrededor del 5% de las veces, intenta aumentar esa cifra al 15 o 20%. El siguiente paso es tratar de superar su malestar. Las preguntas fundamentales y de primer orden son complicadas, contemplar el propósito y el valor a menudo puede hacer que nos sintamos incómodos. No hay una solución rápida para eso, la solución es simplemente practicar. Antes de pasar directamente a la ejecución de una idea que se te ocurra, intenta dedicar más tiempo a interrogarla. Hágase preguntas profundas sobre lo que está haciendo y lo que planea hacer, preguntas sobre el valor, el propósito y la importancia fundamental. Atrévete a someter tus objetivos a palabras son de antes como por qué, con qué fin y qué importancia tiene. Puede parecer una receta para el estancamiento y la inacción, pero, bueno, la alternativa tampoco es bonita, pasar una vida persiguiendo los elogios que no deseas, el dinero que no necesitas y las relaciones, tanto románticas como platónicas, que en última instancia te dejan indiferente. Independientemente del tiempo que lleve, este cambio de una acción impulsiva a una disposición más discriminatoria y evaluativa hará que su pensamiento sea más rico, sutil y efectivo. Acepta que las ideas se desarrollan a trompicones. Cuando lees un libro, escuchas un discurso o ves una presentación, es fácil imaginar que la persona que lo compuso entendió sus ideas, y las palabras correspondientes de una manera sencilla y casi sin esfuerzo. Como las palabras parecen fluir juntas a la perfección, se podría pensar que el proceso creativo fue sencillo e indoloro. Esto es una ilusión. El cerebro es un instrumento irregular, no funciona a toda velocidad durante horas seguidas. Avanza a rabiar, entra brevemente en la vida, da un salto repentino hacia adelante o establece una nueva e interesante conexión, y luego vuelve a caer en la ociosidad durante un período prolongado. Pero esto no debería desanimarnos. De hecho, uno de los mejores novelistas del siglo XX pensaba exactamente de la misma manera. Este es el mensaje clave, acepta que las ideas se desarrollan a trompicones. El escritor francés Marcel Proust es mundialmente famoso por su novela en varios volúmenes, en Busca del tiempo perdido, una obra que escribió en prosa con más fluidez y fluidez que cualquier otra obra que sus lectores hayan encontrado antes. Este estilo literario le valió a Proust muchos admiradores y muchos elogios, sin embargo, a pesar de toda la sofisticación de su estilo, sería un error imaginar que la prosa perfecta de Proust le llegó fácilmente. De hecho, fue todo lo contrario. Los manuscritos de Proust están llenos de adiciones, eliminaciones, comentarios y cualquier tipo de revisión que se te ocurra. Jugó sin cesar con su escritura, progresando poco a poco hacia su objetivo. Este estilo de composición irregular no era un defecto, por el contrario, estaba en el centro del método creativo de Proust. ¿Haríamos bien en aprender de él? En lugar de reprendernos a nosotros mismos porque nuestras ideas avanzan a rabiar, simplemente debemos aceptar nuestras limitaciones humanas naturales. No se pueden cambiar, pero se puede trabajar con ellos. Lo más importante que puede hacer para facilitar el proceso es comprar un cuaderno y anotar sus ideas en él. Al plasmar tus ideas en papel, te permites revisarlas en una etapa posterior y ofreces a las ideas que, de otro modo, serían transitorias una oportunidad real de desarrollarse y hacerse realidad. Distraer la mente puede ayudarte a captar ideas esquivas. Sería bueno imaginar que cuanto más valioso es un pensamiento, más probabilidades hay de que se aloje de forma clara y segura en tu mente. Desafortunadamente, suele ser todo lo contrario. Con demasiada frecuencia, tus pensamientos más perspicaces son los más esquivos, como las mariposas raras y difíciles de capturar. Esa imagen de los pensamientos como mariposas puede resultarle familiar. Muchos grandes pensadores han comparado las ideas con las criaturas aerotransportadas. Vladimir Nabokov, el famoso novelista ruso-estadounidense, comparó la escritura con la caza de mariposas, al igual que un cazador de mariposas, el escritor tiene que convencer a las ideas y sensaciones que se agitan en las redes del lenguaje y la conciencia consciente. Atrapar una mariposa no es fácil, pero es posible. Una forma sorprendente de captar tus pensamientos más esquivos es dejar la red y pensar en otra cosa. El mensaje clave aquí es, distraer. La mente puede ayudarlo a captar ideas esquivas. Aunque suene extraño, algunos tipos de distracción de bajo nivel pueden ayudarte a captar pensamientos perspicaces y frívolos, como lavarte el pelo con champú en la ducha o mirar por la ventanilla de un tren. Puede parecer contradictorio decir que tus mejores ideas suelen surgir cuando tu mente ya está medio ocupada. Seguro que no pensamos lo mejor que podemos cuando navegamos por Instagram, ¿verdad? Pero en realidad, es probable que incluso hayas notado este fenómeno tú mismo. ¿Cuántas veces se te han ocurrido grandes ideas cuando te frotas el hombro en la bañera? ¿O cuando conduces por la autopista para ir al trabajo, aparentemente en modo de piloto automático? La razón por la que estas ideas inesperadas se producen cuando uno se distrae suavemente es porque una mente medio ocupada está más inclinada a aceptar ideas nuevas e inquietantes que una mente vigilante y en alerta máxima. Es probable que las ideas verdaderamente novedosas resulten impactantes, alterarán el status quo. Podrían alejarte de las personas que te importan. Incluso podrían hacerte reevaluar tu vida. Es por eso que estos valiosos pensamientos a menudo resultan esquivos. Te asustan y, en tu estado de shock, asustas involuntariamente a una rara y preciosa mariposa. Pero cuando tu mente está un poco distraída, incluso el pensamiento más exótico puede encontrar una rama en la que sentarse, durante el tiempo suficiente para que puedas echarle un vistazo. La envidia puede ayudarte a identificar tus verdaderos deseos. Envidia, es una emoción que todos sentimos de vez en cuando, pero no es una emoción que a menudo nos guste reconocer. Se nos dice que está mal envidiar los éxitos, los talentos y la suerte de los demás. Después de todo, las personas buenas se alegran de ver que a los demás les va bien. Pero, ¿y si la envidia tiene algo importante que enseñarte? ¿Qué pasaría si, en lugar de reprimir los pensamientos envidiosos que se te ocurrieron, los examinaras y descubrieras sus implicaciones? El valor de la envidia reside en la forma en que revela tus verdaderas ambiciones. Sientes envidia cuando identificas en los demás algo que deseas y de lo que careces. Al rastrear cada sentimiento de envidia hasta su origen, puedes acercarte unos pasos a descubrir qué es lo que realmente quieres de la vida. El mensaje clave es, la envidia puede ayudarte a identificar tus verdaderos deseos. Cada vez que sientes envidia, es como si te dieran una pieza de un rompecabezas gigante, y si pudieras montarla en su totalidad, descubrirías que has trazado los detalles de tu vida ideal. La pareja que quieres, el trabajo que deseas, incluso la casa en la que quieres vivir, cada pizca de envidia que sientas puede ayudar a explicar estas cosas con mayor claridad. En lugar de rehuir estos sentimientos, es importante examinarlos y entender lo que pueden enseñarle. El problema potencial de la envidia es que puede nublar tu juicio, te convence de que nunca estarás satisfecho hasta que tengas exactamente lo que posee la persona a la que envidias. Pero eso es mentira, a medida que comiences a mirar más profundamente, el verdadero valor de la envidia se hará más claro. Cuando analizas los sentimientos de envidia en lugar de reprimirlos, puedes descubrir lo que quieres con más detalle. En otras palabras, si quieres aprender de la envidia, es importante ser preciso. No basta con decir que Ivón del trabajo te hace sentir envidia, sino que tienes que concentrarte exactamente en lo que Ivón posee y que quieres. Es su riqueza. Sus logros profesionales. ¿Su profundo conocimiento del café artesanal? De cualquier manera, es importante hacer algunos análisis. Si no lo haces, las cosas seguirán siendo demasiado vagas y confusas como para darte alguna idea, y nunca descubrirás lo que la envidia puede enseñarte acerca de tus deseos. Pensar en la muerte pone la vida en perspectiva. Si estuvieras decorando un estudio o una biblioteca en casa, ¿qué pondrías en él? ¿Bonitos pisapapeles? ¿Sofás de cuero oscuro? ¿O quizás estampados antiguos en marcos dorados? Hace unos cientos de años, había un objeto bastante común, un cráneo humano real, con una mandíbula abierta y cavernosas cuencas oculares. Bastante espantoso, pero ese es el punto. El cráneo tenía la intención de recordar a quien lo encontrara que ellos también eran simplemente mortales y que, con el tiempo, estaban destinados a convertirse en nada más que unos pocos huesos polvorientos. En resumen, el objetivo del cráneo era hacer que reevaluaras tu vida reflexionando sobre su inevitable final. El mensaje clave aquí es, pensar en la muerte pone la vida en perspectiva. Suena extraño, pero pensar en la muerte tiene dos efectos aparentemente opuestos en las actitudes de las personas hacia la vida. Una es hacer que todo parezca muy pesado y serio, la otra es hacer que todo parezca trivial y sin importancia. ¿Por qué? En primer lugar, pensar en la muerte hace que las cosas parezcan serias porque nos recuerda que nuestro tiempo en la Tierra es finito. A menudo vivimos nuestras vidas como si nunca fueran a terminar, procrastinamos, somos cobardes y soportamos trabajos intolerables y relaciones asfixiantes. Pero pensar en la muerte nos muestra lo absurdo que es actuar así. El hecho de que nuestras vidas sean finitas confiere valor a cada momento que pasamos por encima del suelo. ¿Por qué perder un solo día más en un trabajo horrible o con una pareja a la que no queremos? La vida es demasiado valiosa para eso. La otra cara de la muerte, es que también puede hacer que nuestras preocupaciones más profundas parezcan carecer de importancia. ¿A quién le importa si no conseguiste ese trabajo? En poco tiempo serás un montón de huesos de todos modos. ¿La persona que te gusta te rechazó una vez más? ¿Y qué? ¿A quién le importará cuando estés seis pies? ¿Bajo tierra? Pensar en el destino al que todos nos dirigimos puede hacer que los detalles de nuestro viaje parezcan poco importantes. Ya sea que pensar en la muerte te haga sentir liberado o grave, decidido o despreocupado, lo más probable es que cambie tu perspectiva de las cosas. Incluso si decides no comprar un cráneo humano, vale la pena considerar la vida desde un punto de vista morboso de vez en cuando. Sea escéptico acerca de sus propias creencias. Puede imaginarse que los pensadores eficaces rara vez dudan de sus propias opiniones y, en cierto modo, eso tendría sentido. Después de todo, son buenos en pensar. ¿Por qué deberían mostrarse escépticos sobre las conclusiones a las que llegan? Por ejemplo, se podría suponer que los abogados persuasivos rara vez dudan de sus argumentos, y los actores convincentes rara vez dudan de sus actuaciones. Pero lo hacen, y por una buena razón. Experimentar dudas es uno de los aspectos fundamentales de pensar bien. De hecho, los mejores pensadores suelen ser los más escépticos. Si no puedes concebir que estás equivocado, entonces no puedes examinar tus propias creencias de manera crítica. Y si no puedes cuestionar lo que crees, toda tu inteligencia no sirve de nada. Este es el mensaje clave, sé escéptico acerca de tus propias creencias. Todos sabemos lo que significa ser escéptico, dudar de la opinión recibida, buscar respuestas y mirarlas. Explicaciones simples con recelo Ser escéptico significa poseer y ejercitar una mente inquieta e inquisitiva. Lo que quizás no sepa es que el escepticismo originalmente se refería a una escuela de pensamiento de la antigua Grecia, una que enfatizaba lo poco que los humanos podemos saber sobre el mundo. Como señalaron los antiguos escépticos, nuestras mentes están sujetas a innumerables distorsiones, sesgos y errores. Dudar de nosotros mismos es a menudo el curso de acción más sensato. En los asuntos del día a día, generalmente se puede identificar a los pensadores eficaces por la cautela, los matices y la humildad con los que expresan sus posiciones. Son conscientes de los trucos y distorsiones de la mente, consideran las cuestiones desde múltiples perspectivas, sopesan la información contradictoria y se toman el tiempo necesario para desconectarse de las formas de pensar emocionales e irracionales. Eso no quiere decir que un escéptico nunca deba adoptar un punto de vista determinado, por supuesto que debería hacerlo. Pero cuando exponen sus opiniones, lo hacen de manera precisa, considerada y tentativa. Los pensadores escépticos han aprendido a desconfiar de las generalizaciones precipitadas y las declaraciones generalizadas. Si quieres convertirte en un pensador más escéptico y eficaz, hay un paso simple que debes tomar para empezar, considerar genuinamente la idea de que todo lo que crees puede estar mal. ¿No lo crees? Bien. Eso significa que ya estás a mitad de camino. Empezar a dudar de lo que te dicen es un paso clave para convertirte en un pensador más eficaz. Entonces, ¿qué estás esperando? Gracias. ¡Gracias!